Hola, hola, buen fin de semana. El día de hoy nos encontramos en el Chaco, Paracas. Vamos a realizar lo que es un tour a las Islas Ballestas gracias a Agencia de Viajes de Turismo, Mar y Luna, de nuestro amigo Pedro Luna. Buen fin de semana, todo el público pizcaño aquí en Jóvenes en Algodón. Estamos en el Chaco, Paracas, gracias a nuestro amigo Pedro Luna, que nos va a hacer un tourcito para ir a las Islas Ballestas. Gracias a Mar y Luna Travel, que siempre está con nosotros apoyándonos en el programa de Jóvenes en Algodón. Así que también va a estar con nosotros en este viaje, en este paseíto ahí, nuestra amiga Wendy. Así que vamos. Hola, hola, jóvenes en Algodón. Estamos en estos momentos iniciando el recorrido a las Islas Ballestas, gracias a Agencia de Viajes, Mar y Luna. Así que vamos, acompáñenos. Esta figura que tenemos acá al frente, para los científicos, está catalogada como un enigma, un misterio. Algo que no es posible decir quién es, cuándo, con qué finalidad se hizo este trabajo. Que con los diferentes eventos, grandes eventos que se producen en el área, se han creado una serie de versiones para poder relacionarlo. Para que todo salga bonito, señores, si observamos al lado izquierdo, por favor, se recomienda que las personas que se encuentran al lado izquierdo, tomen en asiento, ya que se encuentran en palco. Ustedes, los que estamos aquí a la derecha, pueden parecer, si podemos decirle, dando una idea a las personas menores, para que puedan observarse. Estamos al frente de lo que es el arco principal, o el arco mayor. Estamos ya en las Islas Ballestas. Aquí nosotros podemos venir a pescar, a bucear, a nadar, a bañar. 280, 300 kilos diariamente, 28, 30 kilos del chobeta diario. No son peligrosos, usted puede nadar con ellos, no hay ningún problema. El problema se presenta cuando a la hembra se le presenta el celo. El macho es muy agresivo. Por lo general, la herencia... Bueno, el día de hoy estamos con una de las personas encargadas de dar lo que es el tour para las Islas Ballestas. Dígame, ¿qué es lo que más le gusta en dar cada tour? A mí lo que me encanta en dar cada tour es la información. Me encanta que la gente conozca, que sepa verdaderamente lo que tenemos aquí en el Perú, lo que tenemos en la región de Ica, ¿no? Invitamos a todas las personas que viven ahí en Lima, que ven este programa de Estamos en Algodón, para que ustedes puedan venir a conocer y disfrutar estos lugares que tenemos aquí. Y especialmente a todos los limeños, a toda la gente, bienvenidos aquí a Paracas. Lo que me encanta es la vida de todos los días, estar siempre con los turistas y estar siempre en contacto continuo con lo que son las especies que tenemos aquí, para dar conciencia verdaderamente a las especies, para poder protegerlas, para poder verlas directamente y no verlas en cuadro, ¿no? Y dígame, cuando fue el tema del inicio de la pandemia, ¿qué fue con las personas que trabajaban, que vivían de lo que era el turismo? Bueno, por parte de lo que es el gobierno, los guías oficiales de turismo hemos sido así un poco retrasados en un lado. Este es el problema que el gobierno debe de saber solucionar y bueno, nosotros tuvimos que buscar otros trabajos para poder seguir adelante. Gracias a Dios que este tipo de pandemia está comenzando a descender, pero siempre hay que cuidarse porque todavía lo tenemos aquí. Así que en este caso tenemos que cuidarnos, protegernos siempre con lo que es el distanciamiento y seguir trabajando, ¿no? Y con lo que es la reactivación del turismo, ¿cómo le está yendo hasta el momento? En estos momentos se está dando una reactivación positiva, en la cual pues cada día se está viniendo a las personas aquí a Paracas, todo lo que es con el respectivo protocolo de seguridad, distanciamiento, para que todo salga bonito, ¿no? Poco a poco se está reactivando más lo que es el turismo aquí en Paracas. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Milagros. Los invitamos otra vez, invocamos a todos los niños, a todos los jóvenes, personas mayores, papás, a que vengan aquí a Paracas por medio de este programa, en lo que es Estamos en Algodón, para que ustedes puedan pues conocer y verdaderamente ver en directo todas estas especies que tenemos y toda esta belleza, porque Paracas es para el mundo, especialmente para todos los peruanos, ¿no? Un saludo fraternal. Mi nombre es Yuri Díaz, yo soy guía oficial de turismo. Cualquier consulta apoyo directamente a nuestro número telefónico, que viene a ser el 971-03-4012. Invitamos a todos, abrazos y cuídense bastante, chicos. Bye. Chao, nos vemos. Bien, nos encontramos con el señor Pedro Luna, uno de los auspiciadores del programa Jóvenes en Algodón. Señor Pedro Luna, ¿qué tal? Buenas tardes. Haga usted la invitación correspondiente para que también puedan visitar aquí el distrito de Paracas. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los muchachos de Jóvenes en Algodón. Agradezco mucho la entrevista y la visita, e invitar a toda la población, especialmente pizqueña, a conocer a Paracas, en especial a las Islas Ballestas, para que conozcan el atractivo tan grande que tenemos aquí en Pisco. Paracas como segundo destino turístico del Perú. Es muy importante que nuestra población tome conciencia de su identidad y sepa la valiosa reserva que tenemos acá en Paracas. Así es, nosotras hemos estado, ya hemos regresado del paseo, el tour a las Islas Ballestas. ¿Qué nos puede, coméntenos un poquito a los jóvenes, a todas las personas que van a, obviamente van a ver el recorrido que hemos realizado nosotros los jóvenes en Algodón el día de hoy, señor Pedro Luna, gracias a Agencia de Viajes Mar y Luna, ¿no? Sí, sí, como les decía, tenemos el segundo destino turístico aquí en Pisco, en Paracas, que podrán visitar las famosas formaciones rocosas, como ustedes ya han podido observar en su recorrido. Tenemos el arco principal o arco de los deseos, inicialmente se llama Ballestas, porque en Ballestas significa arco, ese es el tema, el nombre real de este destino. Luego también pueden observar el famoso perfil de Cristo, la maternidad de lobos y las islas guaneras, donde tenemos el único guano artesanal a nivel mundial, si no me equivoco, que todavía se realiza en forma manual. Como ustedes han visto, todavía no hay ninguna maquinaria, nada, todo es manual en ese lugar, ¿no? Por eso es que se mantiene como uno de los guanos más caros del mundo. Así es, entonces, ¿dónde tienen que venir para que realicen su tour a las Islas Ballestas? ¿Dónde tiene que venir la gente, la población que nos está viendo? Los invitamos a visitar la agencia Mar y Luna, localizada a la entrada principal del Chaco. El número para contacto es el 985-196-416. Aquí los esperamos para atenderlos con todos los especialistas aquí de la agencia. Informadores turísticos, guías oficiales, guías bilingües que los pueden atender y también asistirlos en lo que es la Reserva Nacional de Paracas. Los esperamos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias.